Era un hombre que estaba en carpeta, lo estuvimos charlando con la dirigencia, junto a otro currículum y otros nombres de acá de la provincia también, y finalmente nos decidimos por él, hablamos con él y compartimos un proyecto, compartimos ideas, así que creo que va a ser muy bueno arrancar, creo que este lunes ya estaría, quizás llega este fin de semana, para que arranque ya con todo el plantel y con nuevos proyectos, nuevos aires. ¿Lo de Sergio Priseñuc es a largo plazo? La idea es en principio que arme, reordene todo esto, todo el plantel, que por ahí estaban faltando algunos ajustes para los chicos, y bueno, que enseñe también un poco, que sigamos formando a los chicos que vienen de inferiores, para ir moldeándolo como un buen profesional, y ojalá lleguemos con un buen plantel a fin de año, y ojalá podamos seguir en el regional, si esto sale, si esto marcha bien, seguramente de esto se va a seguir, y también sería, es un anhelo de ambas partes también, poder ascender al Federal A. Tiene un currículum dentro del fútbol del interior, Sergio, y sabe lo que es Jujuy porque ha jugado en gimnasia. Exactamente, él dice que conoce muy bien la idiosincrasia del jugador de acá del norte, y que conoce mucho también el torneo Federal A, y de hecho la región esta también. Así que con toda la experiencia de él, con las ganas que tiene, que nos comentó que tiene, y con las ganas nuestras también de poder armar un buen plantel, y de volver al Federal A, yo creo que se esperan buenos auguros.